Es mediodía del martes 21 de julio y esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus. En conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que la pandemia de COVID-19 en el país va a la baja de manera muy lenta, pero aseguró que la demanda de hospitales está disminuyendo. Por otra parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que hay un crecimiento diario de 1.2% de casos, sin dejar de resaltar que la experiencia y metas calculadas han permitido salvar muchas vidas. En la misma conferencia, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México llegará a tiempo a la adquisición de una eventual vacuna contra el nuevo coronavirus porque el país participa en todos los esfuerzos multilaterales para su desarrollo, producción y distribución. En medio de la pandemia de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México informó este martes que los exámenes de ingreso al bachillerato y la licenciatura serán aplicados de manera presencial y no en línea. De acuerdo con la UNAM, la aplicación del examen vía internet podría favorecer a aquellos aspirantes con mejor conexión, lo que aseguran ampliaría la brecha de desigualdad social en la educación. A su vez, la universidad confirmó que las fechas y los sitios de aplicación del examen presencial se darán a conocer a los aspirantes registrados y se llevarán a cabo bajo estrictas medidas sanitarias y de sana distancia. Mientras el Estado de México transitó el día de ayer al semáforo naranja, Ecatepec, con más casos positivos y defunciones por COVID-19, decidió mantenerse en rojo. La medida se quedará dos semanas más cuando autoridades municipales hagan una nueva evaluación sobre el semáforo sanitario, según el ayuntamiento del municipio. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Estatal, en Ecatepec hay 5.522 personas infectadas, además de 626 personas que han muerto del virus. En noticias internacionales, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para poner en marcha un plan de recuperación económica para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19. Esta cumbre, realizada a lo largo de cuatro jornadas, tuvo como objetivo la aprobación de un fondo de 750 mil millones de euros en materia de subvenciones y préstamos. Para alcanzar el convenio, fue necesario aceptar concesiones a los Estados con la finalidad de recortar el volumen de las ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener descuentos de cara a la contribución al presupuesto. Sigue esta y más información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.